Consejos para la instalación Brezo ecológico Os vamos a explicar cómo podéis proteger vuestra intimidad en terrazas, balcones o jardines. Materiales Brezo natural Atalazos galvanizados Atalazador y herramientas Instalación Tomáis medidas de la superficie a cubrir. Recortáis el brezo y lo sujetáis con los atalazos ajustando estos con el atalazador. Ya veis, fácil y rápido. La mejor manera de conseguir intimidad y crear un entorno agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!